Hola chicas y chicos, bienvenido un domingo más aquí a mi canal. Mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos por aquí y para todas mis bellezas que me veis cada semana. Muchos besitos, en el vídeo de hoy te traigo el último pedido que he hecho de ropa, ya no solo de bañador, ropa así para la playa, sino ropita ya más de arreglar, de Shein, más cositas de cosmética que también he pedido novedad y cosas nuevas para reponer que me faltaban en mi día a día, en mi rutina de skin care. Y también las últimas compras que he hecho, las últimas cositas que he picado en tiendas. Así que nada, que si no te quieres perder este super haul, ya podríamos decir casi 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 de puertas de primero de agosto, quédate donde estás y como se dice, ¡comenzamos! Pues bueno chicas y chicos, como ya si no lo sabéis, yo subo vídeos todos los domingos a las 9 de la mañana, a lo mejor algún domingo tras noche más el sábado y lo subo a las 10, pero bueno, más o menos. Pero este jueves, o sea hace 3 días, un poco más, subí un vídeo extra que lo podéis ver por el canal, os lo dejaré etiquetado por aquí arribita, pero que sepáis que este jueves hubo vídeo, que sé que muchas, lo esperáis solamente los domingos, entonces si activáis la campanita, pues Youtube te avisa si subo algún vídeo extra así fuera de lo normal. Y ahora ya que he dicho esto, pues os voy a enseñar por qué he hecho pedido a Yepoda. A Yepoda, hacía mucho tiempo que no hablaba de Yepoda, pero sigo utilizando sus productos y me siguen encantando. He hecho nuevo pedido que viene así de mono en esta caja y he repuesto mis básicos. Mis básicos. Y aparte he pedido una cosa que es novedad para mí, sé que lleva tiempo ya en la web, pero para mí es novedad porque no lo había pedido hasta ahora, que es esto de aquí, este producto de aquí. Bueno, la caja me parece maravillosa porque te trae tus pegatinas por si quieres decorar el tarrito. Y es súper gracioso, mirad. Es como una especie de mousse, de maquillaje, mirad qué bonito viene. No le he quitado todavía la pegatina para que no refleje, pero esto es un espejito precioso. Te viene con esta esponjita en forma de corazón divina y lo abres, abres la tapita y aquí te encuentras el producto. Que lo voy a abrir aquí con vosotras porque es que me llegó literalmente ayer, me tocó el cartero. Es como una mousse, un maquillaje con factor de protección del 30, muy importante. Y tú aquí mojas tu esponjita. Mirad, mirad. O sea, tenía unas ganas de probar esto increíble. A ver, lo voy a utilizar aquí en la zona de las venitas. Te da colorcito y te protege. Bueno, mirad ahí. Ahí podéis ver. Esa zona porque la tengo súper blanca, pero para la cara es el tono perfecto. Hay varios tonos y cubre bastante. Me gusta mucho para el día que vas a la playa o el día que vas y te quieres proteger un poquito, aparte de la crema solar, pues me encanta. Y le tenía muchas ganas y estaba deseando que me llegara el pedido para probar el maquillaje con factor de protección del 30. Este me he pedido el número 2, ¿vale? Y bueno, pues ya lo tengo. Es formato viaje, formato estuche, te retoca en cualquier lado. Pero yo lo que tenía que reponer era mis básicos de... Esta ganastita la tengo yo en el baño, del día a día de la rutina de skin care. Mirad cómo llevo ya la botella del Buvel Dull, mirad, menos de la mitad. Y es que yo me pongo nerviosa ya cuando veo que le falta poco y repongo porque este es un basiquísimo. Esto lo utilizo yo como primer, o sea, como segundo paso de limpieza. El primero que me he hecho es el de Cal Bal, este de aquí, que es una manteca pastosa con base en aceite, que te la aplica en la cara, en los ojos, en todo. Y eso te arrastra el maquillaje, la máscara de pestañas, todo el maquillaje que sea con base en aceite, lo que es la base de maquillaje, digamoslo así, que son como en base en aceite, el rímel y todo, pues solo lo arrancas, lo eliminas con un limpiador con base en aceite. Y este es eso, eso mismo, limpiador en base en aceite. Una vez que te enjuagas este, te das con la espumita de Buvel Dull, que lleva ácido salicílico y eso es una espuma que limpia, lo puedo utilizar tanto de noche como de día, pero yo la rutina completa, completa la hago de noche. Por la mañana, por ejemplo, solo me echo este. No me hago el doble paso porque por la mañana no estoy maquillada. Y bueno, te lo pulverizas en la mano, sale una espumita blanca, te lavas la cara y luego ya te enjuagas. Tú notas como los poros, la piel y todo, te lo dejas limpio, 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 limpio. Y luego otro de los productos que no me pueden faltar ahora en verano y que lo utilizo a diario, que miras como lo traía ya. Es que miras, no miento. Cuando algo lo utilizas, pues miras como lo llevo. Esto hidrata, lleva ácido hialurónico, lavanda. Es un mist para la cara, lo puedo utilizar de día a de noche, pero yo, miras. Esto huele espectacular. Y notas ahí mismo cómo te hidrata. Yo voy maquillada, pues para refrescar el maquillaje. Ahora en verano yo lo llevo en el bolso. Tengo la mini talla de viaje. Cuando voy a la playa me lo llevo. Porque es que me noto esa hidratación extra que necesito ahora en verano, que me noto la cara que se me seca cada dos por tres. Por la mañana me estoy echando el de Repai Hero, que lleva probióticos, es un serum de niacinamidas. Y bueno, te lo puedo echar por la mañana o por la noche, pero por la mañana me gusta muchísimo echarlo. También lo llevo ahí a la mitad. Por eso ha sido hacer pedido allí, poda y reponer. Y por último, otra cosa que también necesitaba reponer era la crema de solar de protección factor del 50. Lleva como colorcito, pero esto no puede elegir los colores. Lo voy a poner ahí para que lo veáis. Es como una crema que lleva un tonito así como beige, pero al aplicarla en la piel se funde con el tono tuyo. O sea, esto no tiene diferentes colores. Se funde con tu piel y te hace como un efecto natural, natural. Porque ni es BB Cream ni es un maquillaje, pero te da un efecto. Esto sobre todo me encanta cuando voy a la playa. Que no me echo BB Cream, que no me echo maquillaje, que no me echo base, que no me echo nada. Pero esto te da el punto de buena cara. Vas protegida del 50, pero te da ese tono de buena cara. No sé cómo explicarlo, pero es una maravilla. Y bueno, os lo enseño aquí en este vídeo porque deciros que tienen toda la web en rebajas de verano. Toda la web de Yepoda está al 30% de descuento con las rebajas de verano. Solamente hasta el 4 de agosto. Sí, señores. Por eso lo quería meter ya y deciroslo en este vídeo. Porque el pedido me llegó ayer, lo hice ayer, aprovechando la rebaja. Y digo, yo se lo tengo que decir a mis niñas. Porque si alguna estáis consumiendo los productos y si no habéis empezado a consumirlos y queréis probar sin pagar el precio habitual, pues ahora es el momento. Porque hasta el 4 de agosto las rebajas del 30% en toda la web. Sin código de descuento, sin código de nada. O sea, ya está el descuentazo aplicado en toda la web de Yepoda. Pero os voy a dejar el link para que pinchéis que está justo en la cajita de información. Para que directamente os lleve a la rebaja, ¿vale? El link lo voy a tener en la cajita de información. Y dicho esto de Yepoda, pues os voy a enseñar también la última chuminailla que he picado en el kiosco que este mes estoy arrasando. Y es que cuando hice hace un par de vídeos las revistas de agosto que en mi kiosco no estaban todas. Luego fui a otro kiosco diferente y me encontré la EL. Que la compré básicamente porque hice moda, avance de tendencias de otoño. Y quiero empaparme bien para haceros ya empezar con los vídeos de las tendencias, lo que se va a llevar de moda en otoño y hablar un poquito más con contundencia. Tengo ya 3 o 4 revistas que ya la otra me la he leído y estas quiero, pues quiero eso, echarle un ojillo para empaparme bien de lo que se va a llevar en agosto y traeros los frescos, frescos, las tendencias y hablar un poquito en un vídeo. Ponedme en comentarios si os interesa este tipo de contenido de todas las tendencias, las novedades que se van a llevar en agosto. Y te traía este neceser precioso que lo tenía en 4 colores, en azul marino, en amarillo, en celeste turquesa y este coral que a mí me enamoró, el coral me enamoró y me lo he traído. Además te trae esta etiqueta de él que me parece finísimo y precioso. Y para, yo qué sé, cuando me voy a la playa, que me echo las cosillas, pues mira, me echo el mousse half, la crema de protección solar de la cara. Me echo, por ejemplo, si ya por la noche me ha quedado dando una vuelta en la playa o tomar un heladito, pues luego me gusta darme un retoquito de estar todo el día en la playa, pues me gusta por la noche darme un toquecillo de color, pues me lo echo. Y lo llevo todo en un neceser aparte con mis cosas, mis productos de la cara. Así que yo estos neceseres los utilizo mucho ahora en verano, pues eso, dentro del bolso de la playa, pues para llevar mis básicos, basiquísimos. Y ya está, esas son las dos cosillas que os tenía que enseñar antes de meternos de lleno con Shane. En Shane deciros que me han vuelto a dar un código de búsqueda que os lo pondré por pantalla, que son una serie de G8XVZ, de número y letra en mayúsculas, para ponerlo en el búsqueda y que os salgan ofertas exclusivas para ti que sabes este código. Para quien no lo sabe, pues no le van a salir esas ofertas. Pero aparte te traigo un código de descuento del 15% de descuento para toda la web, que es Q en mayúsculas, 3, Elena con H y terminado con dos As. Elena A. Te lo voy a poner escrito, te lo voy a dejar en la cajita de información que sé que es un poco lioso y que lo cambian mucho. Y te voy a enseñar lo que he pedido. Creo que habrá uno o dos trajes de baño. Lo demás todo vestido y cosas muy, muy, muy top y muy chulas. Y me la estaréis viendo también puestas por pantalla. Me voy a echar un poquito para acá para que por aquí salgan las cosas. Vale, voy a empezar, voy a ir al azar. Y lo que vaya saliendo, va saliendo. Esto creo que es un traje de baño. He pedido talla L y mirad que he estampado más bonito. Os enseño. Vale, es un bikini. Sí, es un bikini. Qué bonito. A ver cómo va. Cómo va, cómo va. Bueno, me lo estaréis viendo puesto porque ahora esto aquí es un lío. Así, vale, es así. La parte de adelante es de triángulo y la parte de atrás es con bandita. El estampado me chifla, me alucina. Y lleva también su braguita. La braguita la veo grande, es altita y la veo grande. Pero luego yo me he pedido partes de abajo así de tanguita y más en blanco básica. Así que me lo puedo ir mezclando y ponerme el estampado con la parte de abajo. En blanca. Y lo que más me gustó de este conjunto es que lleva una falda pareo. Lleva la cinturilla de goma. Ahí podéis ver. Y el resto es todo como de tela de rejilla que se puede mojar. Puede estar húmedo que esto no se queda mojado ni cuesta trabajo llevarlo. Y trae una apertura para que tú al andar se te vea la pierna y se mueva al andar. Preciosísimo el conjunto y estaba súper bien de precio. Seguimos. Esto por aquí, talla L también. Parece que es una camiseta, creo. Creo que es una camisetita. Sí. Y es de esta marca que yo antes no la había visto dentro de Shane. Dentro de Shane hay varias marcas. Y bueno, esta es una de ellas. Y mirad la cam... ¡Uh! ¡Qué grande! ¿Y por qué la pedí en talla L? Es oversize, oversize, oversize. Pero esto igual, para estar en la casa, para dormir. Juraría que es algodón. Vamos a verle la etiqueta. Yo siempre me fijo mucho que las camisetas que lleven algo de algodón, si no todo, pues que lleven algo. A ver, composición... 34% de algodón, 4% el astane, ¿veis? No me equivoco. Para el verano, algodón. Sí o sí, porque si no suda, huele el sudor en la camiseta y no. Me gusta mucho porque es estilo así, anchota, beisbolera, para encima del bañador en la playa. Cuando ya no tienes ganas de estar, yo qué sé, para dormir en tu casa a gusto. Esto yo lo utilizo de pijama. Más fresquito que eso, no hay nada. Y tiene mucho rollazo, la verdad. Tiene mucho rollazo. Seguimos. Esto de aquí es un vestidazo. Ya empezamos fuerte. Talla L. He salido un poco de la zona de confort. No os preguntéis, ¿para qué te va a poner esto? Yo lo traigo para enseñártelo a ti, que si eres atribuía y tiene un evento, que te lo compres. Y es de la sección de Shane Port. Siempre hay una sección que es nuevos diseñadores que colaboran con Shane y hacen cosas exclusivas, preciosas, y las venden dentro de Shane. Vale. Esto es un vestidazo, que ya os lo he dicho, por... Bueno, mirad, la parte del escote. Es así, con varilla. Que esto el pecho se queda súper bien agarradito. Es en rosa, pero trae como unos puntitos en dorado. La parte del trasero, mirad cómo viene. Que es la que hace la forma del trasero así, como para arriba. Espectacular. Y por dentro lleva un bañador. O sea, es transparente la tela. Ahí lo podéis ver. Se transparenta. Es un bañador que ya viene con el cuerpo en este rosa o lila o moradito. Y es largo, 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 largo hasta los pies. Transparente. Yo esto me lo pondría sin duda para alguna ocasión que lo puedas llevar. Para una fiesta, para un... Yo qué sé, me lo imagino para algo así espectacular. Y que pegue. Que pegue. En la zona de costa, por la noche, si te vas a tomar un cóctel, te vas a tomar algo con tus sandalias. Aunque se te vean las piernas transparentes, pega. Y no va a ordinario, no va a feo, no va a vulgar. Porque en esta zona y en verano, pega mucho. Que tiene algún evento y te quieres poner alguna flor así más... Pues más estilo veraniego, más informal, también. Es un vestido que no tiene nada, mira. Lo guarda en nada. Pero puesto tiene que quedar espectacular. Y eso que no me lo he visto puesto, pero sé que tiene que quedar espectacular. Y la forma del trasero, vamos, es que me alucina. Y por delante también lleva un pelín de fruncido justo abajo del corsé, digámoslo así. Un espectáculo de vestido. Y tenía un precio muy económico, así que lo recomiendo mil por mil. Para las que seáis atrevidas. A ver, talla L también. Esto, pedí varias cosas así de ropa, pues muy veraniega. Muy veraniega. ¿Esto qué es, Elena? Sí, es un vestidito o un jerseycito. Sí, vestidito como para encima del bañador. De manga larga. De manga larga, porque me parece que cuando ya estás anocheciendo en la playa, tú te pones esto de manga larga y queda espectacular. Pero es que también para vestir, con unos shorts vaqueros cortos o blancos. Y este, pues esos jerseycito de punto, pero el punto es gordito, ¿vale? Tampoco da calor. Esto es para ponértelo así en plan por la noche, atardeciendo, anocheciendo. Que ahora a finales de agosto ya empieza como a refrescar. Se te ve la barriga porque lleva una abertura en toda la barriga. Con un sostén blanco, blanco, blanco. O un bralette blanco. Y un shortsito vaquero o shortsito blanco corto. Creo que tiene que quedar espectacular. Porque es estilo vestidito, pero es blusa porque va abierto. Lo estaréis viendo por pantalla. Pero me parece un espectáculo. La calidad brutal. Y es que mirad los detalles de las mangas. Las mangas así como acampanadas. Y mirad las blondas. O sea, tiene mucha calidad y muchos detalles. Seguimos. Rojo. Talla L también. Vamos a ver qué es esto. Entonces, tiene pinta que es otro vestidazo. También de la línea de Shane Port. Que son cosas arriesgadas. Me fui a esa zona porque digo, ahí hay cosas arriesgadas. Pues un vestidito corto. Esto puesto es como se ve bien. Lleva gomita en el escote como una silicona para que se quede bien ajustado. Y es la típica tela esta, que la podéis ver ahí. Lleva los tirantes, que te lo puedes poner así o caídos por el hombro. Y la parte de adelante es así drapeada, pero por el trasero es drapeada levantando el trasero. Y en todo el extremo, pues lleva como esta blonda o este lacito que te cuelga por la pierna y queda muy bonito. Es un rojo. Tampoco es muchillón el rojo. Es un rojo, no sé. Y viene muy bien forrado para que no se transparente nada. Y me parece que es un color muy bonito entre un rojo anaranjado, ¿no? Un coral así oscuro. Para una noche de verano también puede quedar muy resultón con tu moreno ya de todo el verano. Así que muy mono. Que te lo pones con sandalias de taco más alto, pues le da ese toque más arreglado. Que te lo pones con sandalias planas, en doradito, en plata, en el tono que estás combinando los complementos. Pues vas más informal y no le das tanta pomposidad al vestido. Tanta seriedad. Así que nada, seguimos. Talla L también. Y es de la misma marca que os enseñé a la camiseta esta veisbolera. A ver, sí. Es de la misma marca. ¿Y esto qué es? ¿Vestido? Sí, vestido. Mirad qué bonito el cuello. El cuello es alto. Va por detrás con cremallera invisible. Y esta es la parte del escote. Esto va así. Me parece precioso. Y es un mono. Es un mono, pero el tejido es... De abajo es como pitillo entubado. Es tejido canales. Es tejido canales. Me parece divino. Es en azul marino con el detalle de los dos botoncitos en dorado que caen justo aquí en el pecho. Me parece precioso. Y tiene que quedar divino, divino, divino. Nada caluroso para una noche de verano. Te lo puedes poner sin problema. Y seguimos. Que no quiero que este vídeo se haga muy largo. Talla L también. Va muy rapidito. Blanco. Talla L. Blanco. No me gusta el tejido. Yo sabéis que soy muy sincera. Esta parte del vídeo en colaboración con Shane porque me lo mandan ellos. Yo no pago nada. Elijo yo la ropa, pero a veces me equivoco. Este no mire la composición. Y la tela es... Por dentro viene forrada con una tela más buena, pero por fuera es tela... De camisa gorda. Que hay que planchar, vamos. Que hay que planchar. Los tirantes llevan nuditos. Por atrás en la espalda lleva panel de abejas. La verdad es que me parece muy mono. Seguramente me lo quede. Pero que la tela es de esta... No sé si me explico. Que la tela podía tener más calidad. Si fuese de algodón ya le daba un 10. Pero es tela de esta de camisa rígida. Mirad la parte de abajo. Qué bonita es. Estaréis viendo por pantalla cómo queda la foto de la modelo. Pero es un vestido blanco básico. Que lo tenés que llevar siempre en tu maleta en verano. Porque esto te saca de muchísimo apuro. De algo que tengas que ir de día. De algo que tengas que ir de noche. Según los complementos que le pongas. Y fenomenal. Talla S. Madre mía. Qué variedad de tallas. De esta misma marca. Que es como una marca nueva que han puesto en Shane. Y quería probarla. Esta marca. Sabéis que lleva esa etiqueta diferente. Y hasta la etiqueta de aquí diferente. Y es una camisa blusita de raya. Me pedí la S. ¿Por qué me pedí la S? Porque decían que venía muy larga de manga. Pero el cuerpo lo veo yo. No sé. A lo mejor sí. En talladito. Pero es que mirad la manga. Mirad la manga qué larga es. La manga es abierta, ¿no? Sí. No, pero lleva botones. Lleva botones para que te la anudes. Me gusta mucho el tejido que tiene. Y me encanta el rollazo que le da la etiqueta de la marca justo detrás. En el pliegue de la espalda. Me parece monísima. Monísima. Lleva justo el bolsillo con las líneas al revés que le da un punto. Y son de esta tela que no hace falta plancharla. Porque ya viene de por sí como arrugadita. Composición. Que siempre me gusta decirlo. 67 poliéster. 33% de algodón. Siempre busco que lleve algo de algodón. Vale. Azul turquesa. Esto creo que es un vestidazo. Vestidazo. Y el color me encanta. Talla L. De la misma marca que la camisa. Mirad. Ay, mirad, 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 mirad. Esto encanta verano. ¿Por qué pedí la talla L? Pues no lo sé. Porque en los comentarios vería yo que ponía que venía pequeño. Pero vamos, lo veo bastante grande. El escote, no sé yo, no sé yo. Esto lo veo grande, pero bueno. Se ha dado la vuelta. Esto es así. El escote es así con ese broche precioso endoradito de girasol. Y la espalda es entera descubierta. Espero que me esté bien porque me encanta. Y es largo, largo, largo. Lleva forro como hasta mitad del muslo. Lleva un forro de algodón y luego el resto. No lleva aperturas para andar ni nada. Y el tejido, la tela es, a ver si lo quiero enfocar, así como también como arrugadita. El color es precioso. El color es más bonito que lo que se ve ahí en pantalla. Que no sé por qué. La cámara siempre distorsiona los colores. Pero es un azul turquesa preciosísimo. Para una noche de verano en zona de costa, súper bonito. Esto es talla M. En este hall hay todas las tallas. La S, la M, la L y todas. Es un legging negro. Básico. Basiquísimo. Largo. Esto ya... 90 poliestes, 10% elastano. La talla que he dicho de talla. La M, ¿no? Sí, la M. Lo veo grande. Me tenía que haber pedido la L. La S, que diga. Lo veo grande porque a mí estas mallas me gustan que me queden. Pues que ajusten. Son de estas que tienen esa textura. Y es una malla normal, legging negro, básico. Larguito hasta los pies. Me lo probaré. Pero si no veo que me recoge bien, pues, como siempre os digo, lo pondré en Vinter. Que tengo, por cierto, que he subido varias cosas, que no he tenido tiempo de echarle fotos. Vale. Otra camisa de la misma marca. La marca es Miss Gide. O Miss Gide. O como se pronuncie. Talla S. ¿Por qué? Porque pondría que venía grande. Una camisa blanca, básica, normal. Bueno, tan básica no es porque tiene todo el pecho con eso. Me parece preciosa. La manga, espectacular. Lleva tres botones en el puño. Larguita. La S porque seguramente viene grande. Y la composición que me interesa mucho. 100% algodón. O sea, viene así de arrugadita porque es 100% algodón. Pero os recomiendo que en verano, lino o algodón. No os metáis poliéster y menos si a una camisa de manga larga. Aunque te la remangues que queda precioso con los outfits. En verano una camisa larga remangadita, pero no te la vaya a meter de poliéster. Por favor, porque te puedes morir en el intento. ¿Algodón o lino? No te salga de ahí. Aunque salga un pelín más caro, pero merece la pena. Pues creo que va a quedar espectacular. He acertado muchísimo pidiendo la S porque viene bastante larga, grande y oversize. Y trae el detalle de esta línea negra en la parte de abajo de la camisa. Ahí lo podéis ver. Espectacular. Esa va directamente a fondo de armario de mi armario. Esa no va a salir de ahí. Porque estaba buscando una que fuese 100% algodón y que tuviese todos esos requisitos. Y para finalizar este haul, talla L también. Otro vestidazo. Por favor, por favor, por favor. ¿Yo para qué he pedido esto? ¡Qué lindo! Mirad los cascos. Mirad los tirantes. Mirad qué gasa más preciosa lleva en el pecho. Pero es que la espalda. La espalda. Mirad qué espalda. O sea, ¿veis esto, por favor? ¡Es precioso! Esto me llama a mí ya pidiéndole la reboda al papi. Por favor. ¡Qué vestidazo más bonito! Blanco. La tela es una tela así gordita que no transparenta, no va forrado, me gusta decirlo. Y es midi. Trae una apertura en la pierna para que al andar se vaya moviendo. Y bueno, estaréis viendo mejor por pantalla cómo queda. Pero me parece precioso, preciosísimo. Y nada, chicas. Con esto y un bizcocho, hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que estéis pasando un domingo fenomenal. Que os voy a dejar el link a la web de Yepoda con el 30% de descuento. Solo hasta el 4 de agosto. Quien avisa no es traidor. Yo ya he hecho mi pedido ahorrándome el dinerito. Porque los tenía ya medio acabados y no podía dejar de desaprovechar el 30% de descuento. Probarlo, de verdad. Probarlo porque merecen mucho la pena los productos. Os lo voy a dejar linkeado en la cajita de información para que os lleve directamente con el descuento. Pinchando abajo os lleva directamente con el 30%. No la jugáis. Y os voy a dejar también todos los links a todas las prendas de Shein. Para que si algo os ha gustado, pues que no os volváis locos en la web. Que hay cientos de miles de millones de productos. Y el descuento y el código de búsqueda también en la cajita de información. Si no estás suscrito, te invito a que lo hagas con el botoncito rojo que pone por aquí abajo suscribirse. Y ya nos vemos muy prontito el domingo que viene. Un besazo enorme y... ¡Chao!